La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El milagro debía crear un nuevo icono. Un icono encarnado que todos sabríamos de reverenciar, un símbolo en el que toda nuestra fe, súplicas y esperanzas se unieran en suma comunión, para así poder hacer expandir su disminuido, casi extinto, poderío. Paloma, que del azabache tomáis el color, abandonad ahora vuestra cárcel de oro. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días